Y corre Muy hermosa, muy bonita Si no te gusta el Señor Piénsalo, ven chichita Que es la belleza de una flor Y así se marchita Que es la belleza de una flor Y así se marchita Quinceañera, eres hermosa Eres hermosa, eres bonita Pero recuerda quinceañera Lo que la Biblia cita Quinceañera, eres hermosa Y la hermosura es baja Lo cura quinceañera La belleza del alma Lo cura quinceañera La belleza del alma El mundo hizo vanidad Quinceañera enorgullece Quinceañera enorgullece El temor a nuestro Dios A tu espíritu embellece Quinceañera, eres hermosa Eres hermosa y bonita Pero recuerda quinceañera Lo que la Biblia cita Engañera enorgullece Engañosa es la hermosura Y la hermosura es vana Procura quinceañera La belleza del alma Procura quinceañera La belleza del alma La belleza del alma Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.